Hoy es el día, hoy es cuando os traigo un bombazo Ya os adelanté que tenía dos proyectos este año El primero, ya sabéis que es mi libro, Todo sobre tu pelo y tu piel Aquí os lo enseño, pero es que el segundo estaba deseando de contaros porque llevo mucho tiempo preparándolo Ha sido un trabajo constante durante muchos meses y un estudio durante muchos años para poder daros lo mejor Y lo mejor es esto, os traigo, bueno me estoy hasta emocionando porque os traigo mi nueva línea capilar que he formulado junto con Lico Es una formulación y unos activos que yo llevo estudiando mucho tiempo He incorporado lo último de lo último con el apoyo de la ingeniería cosmética de Lico Así que no puedo estar más orgullosa de estos cuatro productos que es el inicio de una nueva línea capilar y una nueva era en el mundo capilar Son como mis hijos, ¿qué queréis que os diga? Los he hecho con todo mi cariño, con todo mi conocimiento Estaba deseando sacar algo así, pero no me he atrevido hasta este momento Creo que ha llegado el momento ideal para hacerlo porque os quería ofrecer lo mejor que hay y lo mejor que puedo hacer yo y que he podido desarrollar Así que esto es Kerala Essen de Licova y Elena Rodero Ha sido un trabajo conjunto durante mucho tiempo para elaborar las fórmulas que realmente sean eficaces y que realmente tengan una innovación y algo diferente que aportar en el mercado Ahora mismo pues están los dos shampoos acondicionador y una loción que mejora la densidad capilar Os voy a ir explicando uno a uno porque quiero que conozcáis sobre todo de mi mano los detalles que tiene esta línea de la que estoy súper orgullosa la verdad porque es que creo que nos han quedado unos productazos Yo no puedo estar más feliz Vamos, estaba deseando contarlo y ya no podía más pero no quería adelantaros pues por no dejar mucho tiempo desde que os lo dijera hasta que lo pudierais probar y comprar Pues voy a empezar hablando de los dos shampoos Uno es el Intent Shampoo y otro es el Delicate Shampoo ¿Por qué hay dos shampoos en la línea? Que parecen en realidad, parecen iguales Pues esto es muy importante porque yo siempre os recomiendo alternar dos shampoos Entonces tenía que formular dos shampoos que valieran para cualquier situación cualquier persona y simplemente habría que utilizarlos de una manera o de otra según si tengas el cuero cabelludo más sensible más seco o ya sea más tirando a grasa Entonces ahora os voy a dar las claves y os voy a decir cómo se han formulado ¿Por qué se llama Kerala Essence? Bueno, porque está inspirada en una zona de la India de donde sale el extracto de Amla ¿Por qué extracto de Amla? Pues el extracto de Amla que viene de la India tiene una acción muy potente a nivel capilar y por eso ha sido la inspiración de la línea A esto lo hemos potenciado con los activos que vamos a ir viendo para explicaros bien la línea y que veáis cuál es el intríngulis de la línea y si os gusta o no os gusta Lo primero es la inspiración de la línea Por cierto, el aroma es espectacular Lo hemos seleccionado Nos lo han diseñado específicamente para estos cuatro productos y a mí me encanta O sea, me pondría esto como si fuera perfume Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos shampoos? El Intent Shampoo es un shampoo que lleva sulfatos formulado con una base un poquito más limpiadora pero es que esto es ideal para cualquier tipo de cuero cabelludo Son fórmulas muy sencillas Es decir, que no lleva muchos ingredientes más minimalistas para saber exactamente cómo va a hacer efecto Lo hemos hecho así a propósito Entonces, el Intent Shampoo es un shampoo que te va a limpiar de forma eficaz, sin irritar porque para eso hemos hecho la fórmula combinado los sulfatos con otros detergentes para que la limpieza sea eficaz pero no irrite nada Entonces vas a notar que el cuero cabelludo se limpia Incluso si tu cuero cabelludo tiende un poco a graso, dermatitis e borreica va a ser muy eficaz porque es un shampoo equilibrante pero es que aquí el secreto que lleva este shampoo es el ácido cítrico que va a mejorar el efecto de limpieza sin resecar va a evitar que se acumule suciedad que normalmente con un shampoo habitual no va a salir y va a mejorar el estado de la cutícula, de la raíz porque acuérdate que el shampoo solamente hay que utilizarlo en cuero cabelludo y raíz Este tratamiento que proponemos es un tratamiento que no se encuentra en el mercado Ningún shampoo lleva esta composición Ningún shampoo te va a hacer este efecto que protege también el color del cabello y hace que el cabello se vea con más brillo Por otro lado, el Delicate Shampoo que es un shampoo que también va a ser efectivo justamente lo he utilizado yo hoy Es un shampoo que te va a limpiar de forma efectiva pero no lleva sulfatos pero lleva otros detergentes que lleva el detergente principal Es el detergente que tiene mejor equilibrio entre limpieza y no irritación Es el que mejor equilibra esto Además con otro activo muy interesante que lleva gran cantidad al igual que el ácido cítrico lo llevaba el Intent Shampoo El Delicate Shampoo lleva ácido láctico El ácido láctico es otro alfa hidroxiácido que también va a mejorar la limpieza pero hidratando y protegiendo el cuero cabelludo Sin embargo, no lo va a engrasar porque el problema de estos shampoos que son un poco más cosméticos es que engrasan el cuero cabelludo y aquí lo que nos interesa es limpiar el cuero cabelludo en profundidad sin irritar En este caso, incluso para cuero cabelludo os diría que sensible irritado va a ir estupendamente Así que, ¿cuál es el truco? Pues si tenemos un cuero cabelludo graso debemos utilizar, a lo mejor todos los días debemos de lavar intercalaremos shampoos un día uno, otro día otro Si ya lo tenemos al otro extremo seco pues el que debemos utilizar habitualmente es el Delicate pero una vez cada 10-15 días podemos utilizar el Intent Shampoo para una limpieza un poco más profunda Igualmente no va a haber ningún problema con ningún tipo de cuero cabelludo y si estás entre uno y otro caso pues ya depende de tus necesidades irás utilizando uno u otro intercalado por ejemplo, dos días seguidos el Intent Shampoo y al tercero que te lo vayas a lavar el Delicate y así Bueno, bueno El niño bonito de la línea es el acondicionador O sea, yo no conozco mejor acondicionador en el mercado y sobre todo porque os digo un secreto Este acondicionador no lleva siliconas Estoy yo asombrada porque es el primer acondicionador que lleva ácido glicólico en la cantidad que lleva este Va combinado con fitantriol y con pantenol y no sabéis cómo deja la fibra capilar la deja como si fuera yo decía al principio pues esto parece como no sé, como seda no, decía como algodonoso o sea, quedaba como algodonoso o sea, la sensación era brutal y lo hemos formulado sin siliconas no porque a mí no me gusten que es lo contrario me encantan las siliconas pero para que las que tengáis un poco más de reticencia a utilizar los acondicionados con siliconas os damos el acondicionador ideal para todas, para todas así que este acondicionador es el de uso continuo ya sabéis que el acondicionador se utiliza cada vez que te lo lavas se puede utilizar más o menos tiempo de 2 minutos a 10 minutos y es más, os diría si tenéis el cabello muy seco no hace falta que lo aclaréis hasta el final sino que podéis dejar un poquito de residuo ya veréis que fantástico queda el cabello yo estoy súper orgullosa de este producto también tiene un inci muy cortito los ingredientes son muy cortitos y no sé es como el niño bonito mi ojo derecho y por último la loción High Density que en principio cuando Lico me propuso Elena tenemos que sacar un producto para mejorar el crecimiento del cabello pues ya sabéis que yo soy un poco reticente en este aspecto porque yo me baso mucho en la evidencia científica y dije bueno a ver vamos a sentarnos y vamos a hablar qué es lo que podemos dar a nivel cosmético porque evidentemente la opción que tienes a nivel tópico es Minoxidil que es un medicamento y hay muchas personas que no les gusta el Minoxidil no lo quieren utilizar y eso hay que respetarlo entonces vamos a dar una opción cosmética y para mí es la mejor opción que hay actualmente en el mercado que sea realmente efectiva que nos pueda ayudar con el crecimiento y la densidad capilar de verdad os digo que no puedo estar más orgullosa lo primero de haber formulado este producto y lo segundo de tener como partner alico que no escatima en activos ni escatima en porcentajes de activos le hemos puesto a tope de los dos activos que tienen más evidencia a nivel cosmética que además no se han combinado nunca en el mismo producto cosa que es que es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido pues nada no os preocupéis que ya se nos ha ocurrido a nosotras y os digo los nombres que es el pirrolidinil diaminopirinidine óxide y el diaminopirinidine óxide son ya os digo dos activos que ya están en el mercado pero no se habían combinado juntos a los que le hemos añadido la cafeína que es otro activo vasodilatador de la circulación a nivel tópico porque se va a aplicar de forma tópica y somos pioneros en añadir retinol a esta fórmula el retinol nos va a asegurar que la fórmula va a ser más eficaz porque como va a hacer funcionar las células de manera más eficaz renovarlas de manera más eficaz pues todos los activos que le demos para mejorar la densidad van a ser más eficaces y bueno también le hemos añadido el extracto de amla que evidentemente va a potenciar con esa actividad antioxidante que tiene y la piróctona o lámina porque no queremos ningún problema en el cuero cabelludo y le hemos añadido al igual que al shampoo intense a la lución también le hemos añadido piróctona o lámina para equilibrar el cuero cabelludo que no haya ningún problema de caspa ni de dermatitis eborreica o por lo menos si lo tenemos que se nos controle sea una ayuda ¿cómo vamos a aplicar este producto? lo aplicaremos en cuero cabelludo seco o mojado yo os aconsejo que lo apliquemos al principio a lo mejor dos veces al día dividimos el cuero cabelludo en tres secciones y en cada sección aplicamos dos pulsaciones una, dos una, dos una, dos luego masajeamos con las yemas de los dedos y ya no hay que hacer más así podemos estar de continuo pero yo os aconsejo que el primer mes sí o sí apliquemos día y noche el segundo y tercer mes podemos aplicar todas las noches y si hemos conseguido el efecto deseado pues a partir del tercer mes o incluso os diría a partir del quinto o sexto mes podemos aplicarlo en noches alternas o tres noches a la semana como mantenimiento pero si podemos mantener el tratamiento cinco meses que es la evidencia que tenemos sobre la combinación de estos dos activos nunca antes combinados pues vamos a obtener un resultado mejor no hay ningún problema por utilizarlo de continuo es una loción que no sabía yo que me iba a gustar tanto haberla formulado pero bueno por si queréis probar los productos os dejo los links de los productos abajo ya sabéis que es mi marca y espero que os gusten y espero que os haya gustado este vídeo también nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal!